...para el señor César Cortés. 3-3-1-3, la formación táctica de la Universidad de Chile, que para hoy Darío Franco en el terreno de juego. Están en la banca dos que iban a ser titulares en la Católica, Álvarez y Costa, porque tienen problemas físicos, está en la banca por decisión técnica Castillo. Ahí está el pistazo de Eduardo Gamboa, juez central del partido, ya en movimiento desde el bicentenario Germán Becker. Capacidad para 18.500 espectadores controlados. Hoy tenemos 17.000 acá en este recinto deportivo. La U, uniforme tradicional, azul intenso, cargando de derecha a izquierda de su pantalla. Uniforme tradicional para el actual campeón de Copa Chile, la Universidad Católica que carga izquierda a derecha de su pantalla. Los colaboradores del señor Gamboa son Carlos Astroza, primer cohesa asistente, Sergio Román el segundo, y Jorge Osorio el cuarto, Felipe. El rendimiento de los equipos para llegar acá hasta esta final es exactamente igual, 63,9% de rendimiento en 12 partidos jugados. Universidad Católica... Fue la Universidad Católica. ¿Qué me ganó? Facilito. 200.000 pesos. Viene la Universidad de Chile, el toque de Lorenzetti, solo, 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 el primero gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡El torito de Frecia! ¡Isaac Díaz! ¡Gol! De Universidad de Chile que comienza feliz, alegre esta noche. Fría en la capital de la Neucanía. ¡Isaac Díaz, el torito de Frecia! ¡Sí, señor, Betéca! Para la Universidad de Chile recién corren. Casi cuatro minutos a los tres y medio. La apertura de la cuenta, el toque magistral por parte de Lorenzetti que deja solito a Díaz. Se queda la saga de Católica. Cruza ese balón de la salida oportuna de Toceli, pero igual lo bate y es el 1 a 0. ¡Badu! Imagen para Christopher Toceli, batido en el minuto cuatro de partido por Isaac Díaz. El 1 a 0 de la Universidad de Chile. Sobre Católica. 17.000 personas. En el bicentenario Germán Becker de la hermosa ciudad de Temuco. Ese sector que usted ve ahí, justo donde se le da la pelota arriba, que está vacío, que no se vendió. Es el sector de seguridad que divide las hinchadas de la Católica y de la U. Suma ahora. Sosa tocaba ahora para Carlos Bueno. Pelota abajo. Cae el empate. ¡Gol! 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 Poquito le duró la ventaja a la U de esa aplicación defensiva. Y Vinovsky no llega al cruz. El centro que viene. Bueno, toca Villanueva. Villanueva. Bueno, pelota al centro y aparece Ismael Sosa. Gol en cámara lenta, Felipe. Metió, tocó en el red y pelota al fondo de la red. Bien habilitado. Trus el toque de bueno. Esto es una pelota por parte de Villanueva. Y aparece muy bien Sosa batiendo en definitiva al portero y colocando así el 1 a 1. Y colocando así el 1 a 1. Super clásico universitario, clásico universitario, final Copa Chile. Lo igual a Católica. Minuto 13 de partido. El argentino Ismael Sosa. 1 para Católica. 1 para la U. Herrera. El propósito de fútbol de inglés se nos va a decir Alex Fargo. Después de 27 años al mando del Manchester United. Meneses para el tiro libre. ¡Uuuh! Palo, palo, palo. Vertical izquierdo, se lo dije, Bianchi. Le da como los dioses el rápido de Lontué. No llegaba Johnny Herrera. Lo salvó el vertical izquierdo. Estuvo el 2 a 1. Ahí está la reiteración. ¡Uuuh! Era golazo. Era golazo. Falta un poquito más de comba para ingresar al terreno suyo. Lo gritaba, merece. Iba a ser fuera, claro. Cuando ve que pasa la bala. Le ha ganado a Cordero. Cordero le ha ganado. Lo buscan, lo buscan, lo buscan permanentemente. Queda mucho por recorrer aún. Pero ha pasado muy rápido el partido. 27 y medio minutos. Casi 28. Final Copa Chile. ¡Uuuh! Roja, roja, roja. Sí, sí. Roja para Sepúlveda. Se va Sepúlveda. Aunque no haya sido necesariamente la intención, es tan arriesgado lo que hace Sepúlveda que de hecho le da en la cara a Lorenzetti y evidentemente roja inmediata y directa. De hecho no reclama la gente de la Católica. Ni siquiera Sepúlveda reclama. No, Diego Tart. Me imagino que está disculpándose pero los propios jugadores de la Católica son los que le están. Fíjense. ¡Uuuh! En la pera, en el mentón. Y después, ¡uuh! Lo repaso un poquito más. Pero, claro. Aunque no haya tratado, pero tampoco hace mayor esfuerzo por quitarle el pie. Era evidente que no llegaba. Era evidente que estaba ahí Lorenzetti. Roja directa. Se hubiera dos rojas. Eran dos rojas para Sepúlveda. Nada, nada, nada que alegar. Y trató de disculparse, pero no pudo Sepúlveda. Se va Sepúlveda finalmente. Del terreno de juego lo llega Carlos Bueno. Una noche espantosa para Sepúlveda. Recién decíamos que había tenido muchos problemas para salir. Cada vez que salía perdía el balón. No había sido bueno su rendimiento como volante de contención. Y ahora se va con esto. Bueno, para olvidarse. Esta noche al menos. Estamos analizando su carrera en general. Con diez hombres. Pantalla grande de Chilevisión Deportes TV de verdad. El que queda solito para recibir ahí, después del córner. Va Álvarez. Es Ignacio Duma y el que le pega a mí. Va Álvarez al terreno de juego. Lazarte dando instrucciones al Curicano, que es el capitán. Es el primer capitán de la Universidad Católica. No estando él, es el Milo. Y si no está el Milo en el terreno de juego, es Toseli. Los dos que estaban complicados físicamente con las situaciones del partido, han tenido que entrar. Ese es el protagonista y ahora es Charles Aránguiz. No llegaba Toseli. Se lo dije Felipe saliendo todo el vertical izquierdo. Ahí. Ahí le dio Aránguiz. Se salvó Católica y Toseli vuelve Aránguiz. La U lo tiene, pero el marcador indica lo contrario. Pelota abajo, verás que gol. Gol. Tumas. Gol. 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 La Universidad de Chile lo merecía el equipo azul. Había hecho todo el desgaste. No era claro el finiquitar. Segundos antes lo tuvo Aránguiz, que movió todo el árbol. El Germán Péquer. Luego la contra Aránguiz abrió por derecha. El centro abajo de Velázquez. Y la Rosa para meter esa pelota al fondo de la red. Juan Ignacio Duma, que había sido fundamental en el triunfo en el superclásico con Colo Colo. Se viste de héroe y escuche bien. En el minuto 47 del partido. El equipo que lo merecía, que había hecho más. El desgaste en el segundo tiempo. El equipo está en ventaja y al parecer se correrá campeón de Copa Chile. Ahí está la reiteración. Juan Ignacio Duma. Minuto 47. Bien, Kineyton. Dos para la U. Dos para la 1 para Católica. Se lo voy a plantear así. Lo merecía la U porque había sido el dominador. No tanto por las llegadas reales de peligro. Pero sobre todo lo merecía perder Universidad Católica. Me parece inconcebible lo que hizo en el segundo tiempo el técnico de la Universidad Católica, Lazarte. Resignar así el partido. Con esa lógica impropia de una final. Impropia de un equipo con la Universidad Católica. Impropia de un clásico. Echar entero el equipo hacia atrás. Sacar a todo lo que tenía en términos ofensivos. Para luego buscar avanzar los minutos hacia llegar a los penales. Sacó a Villanueva. Sacó a Bueno. Todos los cambios que hizo Lazarte hoy tenían que ver con sentir este partido como un partido de la Católica. Tenía que defenderse. Tener un hombre menos no es razón suficiente para hacer lo que hizo hoy Lazarte. Tener un hombre menos no es razón suficiente para enfrentar como enfrentó la Universidad Católica. Esta final en el segundo tiempo por culpa de su técnico. Lo digo con todas sus letras. Es una final indigna para la Universidad Católica. Es una final miserable para la Universidad Católica. Y merece perderla como la está perdiendo en los descuentos. Hubo larguísimos minutos, Pablo. Larguísimos minutos. Ustedes lo han visto. No estoy inventando nada. Donde la Universidad Católica no tuvo un hombre en el campo de la Universidad de Chile. Ni siquiera uno. Así no se puede aspirar a ser grande. Y acá viene el tercero. Lo va a finiquitar. La U lo tuvo. La U lo tuvo otra vez. La U lo tuvo. Que sirva de enseñanza a los muchos niños que están mirando esto. Niños que son hinchas de la Católica. Niños que son jugadores de la Católica. Así no se puede aspirar a nada grande. La U campeón. La U campeón. La U campeón. La U campeón. Gracias por ver el video.